Bolivia Brasil suscribe en contrato para la venta de gas a este país. El gobierno nacional y el estado de Mato Grosso de Brasil firmaron un contrato de venta de gas que tendrá una vigencia de 15 meses entre octubre del 2019 y diciembre del 2020. Este contrato tiene para un medio prazo una perspectiva de un millón de metros cúbicos para que nosotros podamos hacer de esta matriz, una matriz que va a ser utilizada en un primer momento para la utilización en los vehículos, en las industrias próximas a la ciudad de Cuiabá y en un segundo momento. Las autoridades indicaron que se planea a mediano plazo realizar una empresa mixta entre YPFB y MT Gas. Por eso, esta clase de acuerdo de saludo que beneficia a ambos países, pero no solamente termina aquí, que mejor poder avanzar a acuerdos de carácter nacional. Y el hermano gobernador de Mato Grosso, hermano Mario Méndez, me dite usted un saludo al presidente Bolsonaro.